Bueno, bueno, bienvenido para cada otro día más de Latinoamérica salvadoreña y en esta vez venimos, ¿verdad? Vamos con ella Isabel, la cafetera. Como vieron en el video anterior, en el video anterior, ella solicitaba la ayuda para un termo. Y pues no se hizo esperar la ayuda, ¿verdad? Gracias a Nancy Madrid, ¿verdad? Y a Nancy, gracias, de todo corazón, se le pudo hacer la entrega de este bonito termo para que ella siga trabajando. ¿Algo así quería? De hecho, que no le lo traigan en bolsa, pero está nuevo, ¿ve? Porque la bolsa lo cumplió. Pero aquí está, ni esta vez, mi bendición cumplida, ¿verdad? Que quisiera decirle a la arquitectura que le dio. Y a Nancy, muchas gracias, Diosito, me lo va a decir. Muchas gracias por todo que usted me dio esta bendición. Y Dios me la bendiga, oiga, a toda su familia. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias a ella. También, bendiciones. Muchas gracias. Nosotros hacemos lo que podemos, ¿verdad? Porque siempre lo digo, nosotros somos puentecitas para esa persona, ¿verdad? Siempre jugando, ¿verdad? Valorando, ¿verdad? Que son personas emprendedoras, ¿verdad? Que necesitan de su ayuda. Yo le voy a hacer todo lo posible, lo que me alcance, que hice con yo, ¿verdad? Y el deseo de la niña es a ver. Así que, tía Nancy, que Dios te bendiga al día, ¿verdad? Gracias por todo lo que... ¿Cuándo lo vamos a ver vendiendo el café, oiga? Ya, ya lo he hecho, ya, ya le voy a echar todo. ¡Qué linda! ¿Por qué no? Ella es muy emocionada, ¿verdad? Por su ser, ¿verdad? Ya le voy a echar todo. Vamos a ver, ¿qué le voy a echar ahí? Eso. Qué linda, mi gente. Necesita, si lo necesitaba, entonces. Ahorita le voy a echar. Un toalito. Bueno, ahí vamos a ver, este, que le voy a echar el... Oiga, porque aquí dice que como ya llevamos medio millón, ya no le hablamos. ¿Pedió millón de aquellas guapates o de qué? La mitad de los normales. Sí, qué bonito. Sí, qué bonito. Siento la presencia, pero es positiva. Aguante, solo porque me había visto, dice. ¡Ey! Lo vi, lo vi que le estaba... ¡Ooooh! ¡Hoy sí! ¡Vamos! ¡Ah, que se han cumplido, la verdad, con la hija Isabel, ¿verdad? Enseñale, este se usa... Tiene que escapar acá, porque si no, no le va. O sea, el lado... ¿Cuándo, cuando ahora hay...? Y presiona ahí, porque si lo deja aquí, presiona ahí, no le va a salir. Aquí solo sí. Sí, y presiona abajo. Y después, cuando, para... Después lo vuelve a hacer, para que no le salga. Sí, muchas gracias. Así es que estamos, ve, entregándole la bendición. Esa es la suscriptora, ¿verdad? Nancy Madrid, que le mandó su termito, ¿verdad? Y ya lo va a usar, ¿verdad? Sí, ya, con todos los poderes. Está entrenando y lloyando, y así me gusta, mi gente. Porque ella se va ganando la vida, ¿verdad? Así es que, ahí estamos, mi gente. Si tú me haces este video, espero que me regales tu like, ¿verdad? Para poder seguir haciendo buenas cosas. Espérame, pero tengo una queja de la Mari. A ver, a ver, a ver. Yo estaba por ahí, y ella estaba por ahí, le hacía... Le pido a la porfiva. Ay, don Mau, ahorita. Ahorita. Ah, miren, no me picaba aquí, me estaba bajando acá, como estaba bailando la licra, se me enrollo. Así es que me estaba bajando. Suba el vestido a ver si es verdad. Güey, yo tengo la... Y eso que ustedes están escuchando lo que Saúl le está diciendo, así se hacen los chambres acá en el Parque Libertad, como gente, como Saúl. Si tú quieres, si tú quieres escuchar chambres, ven a la Plaza Libertad, que aquí de todo es gratis. De hecho, aquí le ponen mano, le ponen pie, le ponen ojos, le ponen de todo. De hecho, de hecho... No problemes, Mari. Así es que, esto es un poco de humor para que ustedes cuando vean el video se rían, ¿verdad? Porque es que hay que poner la decisión al caldo, ¿verdad? Mari, si tú no nos vamos a la playa. ¿Cómo tienes en relajo a la playa? No, yo voy a ir con al tanto, porque yo le voy a subir a la playa. Entonces, ¿no qué es muy yo? No. Porque ella se va a ir como monja, ¿viste? Y va a venir como... Es que, para visitar nada más a Malpalmas, también. Vamos a ir a la playa, vamos a ir como monja. Y ese es a Malpalmas. Esa va pura, es a Malpalmas, ¿sabes? No, se mira, no sé, pero... ¿Acepta usted a ir como monja? ¿Cómo qué está fijando? Como monja. ¿Cómo estás eso? Como monja a la playa. ¿Va a ir como monja? Como monja. Como monja. ¿Usted va a ir como monja, Saúl? Avisa. Y eso con qué es... Esta madre es maldita. No, la Naomi era la que estaba silando. Es que como nosotras, vamos a ir como monja. Así que va a ir como monjo. Como monja. La voy conmigo va a ir como monjo. ¿Ya viste? Como monjo, vamos a ir. ¿Vaya aquí si no te ayudan los suscriptores para ir con Malpalmas? Para decir desmonjado. Desmonjado, dice. Se viene guapo. Este es para ponerle un poco de humor, mi gente. Y respeto para las personas que van a ir. Pero nosotros me estamos como de chavetalos. Y que después los viene a engañar el sacerdote aquí en la plaza. Es verdad eso. Es verdad. Y aquí. Ahorita mí. Coña, sorpresita, mami. Quienes que te venden a regañar el día a día. El sacerdote. Sí. A Saúl. Porque anda desplazado. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Nosotros vamos relajándole todo. De a PZ, de a Colón. Como lo quieran poner ustedes. ¿Verdad? Si miren este video. Ustedes saben que nosotros no somos normal. Somos anormales. Pero por esa anormalidad. Nosotros nos reímos. O sea, no. Que el que anda conmigo. Que no me habiden dicho que el que anda entre coyotes hubiera prende. Pero en este caso no es así. El que anda conmigo. Me falta rico pa'l pejo. Le voy a empezar a contar cuánto le falta de la Mari. Por centavos. Me va a contar. ¡Era como buena! ¡Ay, mamá! ¡Era como buena! Bueno, así que nos despedimos de este video. De la vendidio lo pasamos a la vendidio lo pasamos a la monja. De la monja lo pasamos a rico pa'l pejo. De rico pa'l pejo a los centavos. Ella está vendiendo el café. Eso es lo bonísimo. Ahí está, ¿eh? Así es lo bonísimo. Así es que... Cuidado, Ricky. Saludos. Aquí nos despedimos póngate mojada y la de mojada. Y la monja. ¿Quién me alucé la monja? Sí. Miren, hombre. Aquí es el mister... Sor... 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 ¿A dónde? Yo veo la monja. ¿Naomi? Sor Mari se despide de usted. Sor Naomi. Naomi, ¿os chiné a la Mari? Sorpresa, ¿dónde se echó? Naomi, ¿os chiné a la Mari? Sor Naomi y San Naomi. Y el suerte mojada. Vamos. Nos despedimos. Mira Omar, si si dice Omar, mire. Va que todo dice si va. Es que el quiso decir que es un sorpresa. Ooooooooooooooo. Bueno, así que nos vemos en otro video, Omar. Adiós. Nos vamos verdad. Vamos, vamos, vamos. Régalos un like y comenta. Que te parezca de madre los divertidos verdad.